¿Qué es esto? Esto es una zona de desastre. Esto es una zona de hackeo de desastre. El paso de las feministas de este nuevo siglo. Entendieron mal el mensaje. Me equivoqué. Bluesville admitió. Me dijo que no confiaron a los seres amados. Pero creí que tenía un propósito. Creí poder lograr la unión del hombre y la mujer. Pero no fue posible. Me entendieron mal. Tenían que unirse. Para crecer juntos. Para tener una vida juntos. Y no para mutarse ante sí. Mi compromiso ha terminado. La humanidad está perdida aquí. Las mujeres. Mi Jesús. Rafa. Saza. Menado de aquí. Me. Construye les llores. Estijan. door barre Llamos. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.